Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Después del asesinato de un estudiante al interior de la Universidad Autónoma del Estado de México en el municipio de Catepec, el secretario de Educación, Raimundo Martínez Carvajal, descartó que vayan a reforzar la seguridad en las escuelas. Por su parte, confirmó que Javier Gavino Álvarez, estudiante de derecho, fue acribillado para despojarlo de 80 mil pesos. Reconoció que mantienen los rondines permanentes en los centros escolares con mayor número de estudiantes como lo son el de Catepec, pero también los de Nezahualcóyotl, Toruca y Naucalpan. Yo les decía que siempre estamos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana precisamente para que los operativos que hacemos, tanto a la entrada, la salida, en vacaciones, en momentos especiales, se sigan haciendo de manera constante, permanente y sobre todo con eficacia. Yo percibo que hasta esta fecha hemos tenido buen resultado en esa materia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.